Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de temas y debates. Les saluda Ricardo Sosa, miércoles 3 de febrero del año 2021. 25 días nos separan de las elecciones legislativas y municipales y para el Parlamento Centroamericano. En esta noche presentamos al secretario general del Partido de Concertación Nacional, el licenciado Manuel Rodríguez, quien nos hará una exposición sobre cómo se prepara el partido PCN para estas próximas elecciones, cuáles son las encuestas internas, cuáles son las proyecciones que tienen ellos considerados siempre un partido sorpresa. Licenciado Manuel Rodríguez, gracias por aceptar mi invitación. Gracias Ricardo por esta invitación, muy buenas noches, un saludo especial para toda la teleaudiencia. Realmente nos sentimos nosotros cómodos acá contigo, hemos seguido tu trayectoria, hemos podido conversar con varios compañeros sobre la forma, digamos, cómo tú desarrollas las entrevistas y definitivamente pues cuando me dijeron de que nos estaba invitando pues definitivamente aceptamos en una forma inmediata. Y le agradezco licenciado porque sé que también usted ha estado un poco alejado de los medios de comunicación coordinando todo el accionar del partido a nivel nacional y pues sin duda en las encuestas son nueve encuestas las que se han dado a conocer incluyendo la de este día de la Universidad Tecnológica y parece como siempre que el PCN no está en la palestra pero la sorpresa es el día de con una serie de diputaciones y de consejos municipales de alcaldías que según un recuerdo se han venido ustedes superando sus mejores proyecciones. Sí, definitivamente Ricardo. Hemos tratado, digamos, de demostrar una cara diferente de lo que era concertación nacional y conciliación nacional. Yo pertenezco a la vieja guardia del PCN de conciliación. Entramos en el partido allá en 1979 después del golpe de Estado, no estuvimos en los gobiernos militares, pero le dimos seguimiento, digamos, a la labor que ellos venían realizando, a la forma de la planificación y el trabajo político que ellos realizaron en ese tiempo y la apertura que tuvieron en el sentido de que no eran unos gobiernos militares entendidos como gobierno militar, como aquel donde todos los ministros son militares y tienen una vinculación específica solamente con una ideología, sino que vimos un PCN, un conciliación nacional diferente, ¿verdad? Vimos, revisamos, digamos, los gobiernos del presidente Sánchez Hernández, los gobiernos del presidente Molina y los gobiernos del presidente, del general Romero. Muchos de sus miembros eran gente que venía y procedía de otros institutos políticos y eso definitivamente llama la atención, ¿verdad? Porque tuvimos la oportunidad de ver algunos ministros que venían de la democracia cristiana, ¿verdad? Digamos, en la parte de la planificación, la planificación la manejó en la época del coronel Molina, él creó un comité de planificación que le llamó CONAPLAN, Comité Nacional de Planificación, y lo lógico era que uno debería de ver ahí a una persona de su partido o de un militar, ¿verdad? Y no fue así. Quien estaba era Atilio Vietes, Atilio Vietes, un hombre de la democracia cristiana, ¿verdad? Vimos, este, gente que tenían, digamos, allá en Naciones Unidas, en Nueva York, el cónsul en Nueva York, era un hombre conocido aquí en el país, el doctor Waldo Chávez Velasco, el doctor Chávez Velasco, su tendencia era de izquierda, se decía que era parte del Partido Comunista, ¿verdad? Entonces, cuando uno comienza a ver que no eran gente específicamente de la línea de derecha, uno realmente se lleva sorpresas, ¿verdad? Entonces, vimos a un Roberto Poma, ¿verdad? Que era miembro de, era el presidente del ISTU, ¿verdad? Y ese esfuerzo que vino realizando esos gobiernos para crear zonas francas, para crear generadoras de energía diferentes que no dependieran del petróleo. Ahí vemos nosotros las presas hidroeléctricas, las geotérmicas de Aguachapán, la de Berlín, como una manera de atraer la inversión extranjera. Las zonas francas, la primera zona franca fue la de San Bartolo, que estaba pegado al aeropuerto, y la idea era facilitar y evitar los costos de transporte. La gente trabajaba inmediatamente, todos los atravesaban la calle, subían a los aviones y salían. Vimos también cómo se hicieron inversiones en áreas estratégicas. El coronel Molina recibió el Instituto de Colonización Rural, el ICR, y él en su periodo lo convirtió en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, adelantándose al tema de una posible reforma agraria. Recordemos que hubo intentos en esa época para poder realizar esas reformas estructurales, pero la pretensión que se tenía era que se hicieran en una forma técnica, que no se hicieran en la forma que se realizó, sino que preparar, digamos, al campesino, preparar al agricultor a que trabajara en una forma de cooperativas. Y ahí fue donde metió el INSAFOCOP, el Instituto para Fomento de las Cooperativas. La idea era preparar al personal. Desafortunadamente no se pudo lograr. En esa época el grupo hegemónico económico, que era el sector agroexportador, le tuvo miedo a la reforma agraria y obligaron a que se echara para atrás. Pero vimos esa visión. Entonces nosotros cuando entramos al partido, entramos revisando las cosas buenas que habían hecho y revisando las cosas malas. Vimos también cómo a los jóvenes los habían apartado. Entonces yo en esa época tenía 17 años. Entro al PCN 15 días, un mes más bien, porque fue el 15 de noviembre de 1979, ingreso al partido. No habían ya militares, pero sí existía esa parte, digamos, de los grupos profesionales que habían logrado entender cuál era la línea política estratégica del PCN. De ahí me tocó vivir la parte del 79 hasta el 2011, ¿verdad? Cuando la sala de lo constitucional manda desaparecer a conciliación por haber incumplido el 3% en una votación presidencial. Ahí definitivamente en ese momento nosotros ya conocíamos del Señor. Nos congregábamos en una iglesia evangélica y dijimos, miren, esto que ha sucedido tiene que ser para bien. Y fue cuando tomamos la decisión tres personas en el partido para poder cambiar y decir, miren, saquemos la firma, armemos un partido, veamos las cosas buenas del PCN, eliminemos las cosas malas, ¿verdad? Y busquemos lo que en el 79 no pudimos lograr nosotros, que era abrirle las puertas a la sociedad civil. Y desde ese año nosotros salimos como partido político el último de septiembre del 2011. Dos meses después teníamos que estar presentando las planillas para alcaldes, para diputados en el Tribunal Supremo Electoral. No aparecimos como PCN, aparecimos como Concertación Nacional como CN. Y eso definitivamente también dentro de la base y la estructura del partido que venía, que nosotros teníamos en esa ocasión 33 alcaldes, 11 diputados. Reconvertirlo, ¿verdad? Y no solamente reconvertirlo, sino que vender una nueva bandera, una bandera diferente, que no llevaba el PCN, sino que era CN, Concertación Nacional. Y con los ataques de los partidos políticos de la misma derecha, ¿verdad? Partidos como ARENA, los dirigentes de ARENA llegaban en donde los dirigentes del PCN, de Conciliación Nacional, les decían, miren, CN no es el PCN. El CN es como el CD, es un partido nuevo, ¿verdad? Tratando de votarnos la estructura. Las encuestas en esa época nos daban 0.001. O sea, nos decían, no van a tener ni un alcalde y ningún diputado. Pero nosotros, incluso desde el inicio, cuando tomamos la decisión de ir a sacar las firmas, formamos grupos de trabajo para salir y visitar a nuestra gente en siete departamentos, solamente en siete departamentos. No teníamos recursos suficientes. Entonces, solamente en siete departamentos logramos salir. Nos entregaron los libros un día sábado y el día lunes, después de un trabajo de sábado y domingo, bajo la lluvia, nuestra gente cubriendo los libros con bolsas, ¿verdad? Este, plásticas. Y cuando nosotros empezamos a hacer el recuento, porque sabíamos quiénes tenían los libros, y llamábamos y preguntábamos, miren, cuántas firmas van, cuántas firmas van. Para el lunes en la mañana ya teníamos más de 56.000 firmas. Unos dijeron, miren, que ya traigan los libros, porque la ley exigía 50, y dejen el resto. Pero otros dijimos, no, dejemos esta semana, dejemos lunes, martes, y hay que ir a recoger los libros el sábado. Cuando recogemos los libros, nos encontramos entre firmas y huellas dactilares, porque alguna gente que no podía, no podía escribir, ponía las huellas y a ruego le firmaba a alguien. Entonces, logramos sacar 166.000 firmas y huellas. Las presentamos en el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral revisó solamente la firma y nos dijo, tienen alrededor de 132.000 firmas, el resto son huellas. Y para validarlas, tenemos que mandarlas al Registro Nacional de las Personas Naturales y ese proceso iba a ser más largo. Entonces, optamos nosotros por renunciar, digamos, a esas afiliaciones y les dijimos, investiguenla, porque ellos tenían la obligación de investigar porque pudieran salir huellas falsas, ¿verdad?, para que verifiquen que son correctas, pero sáquenos ahorita la resolución de que ya somos instituto político. Y así es como el Tribunal Supremo Electoral, un 30 de septiembre, nos está dando el documento que éramos un partido político. Lo celebramos, hicimos una caravana y pusimos ahí una manta donde dijimos, por la gracia y voluntad de Dios, lo hicimos. Y desde ahí nosotros tomamos decisiones que hasta ahora se están cumpliendo. Lo que dijimos nosotros, miren, toda reunión, ya sea de junta directiva o una actividad política, debemos de comenzarla con oración, porque hemos visto la mano de Dios. Vamos a elecciones y la sorpresa, ¿cuál fue? Seis diputados y casi 20 alcaldes. Y todos nos decían que no íbamos a sacar un tan solo diputado. Y así el resto de elecciones. Tomamos la decisión para las elecciones del 2000, no la pudimos tomar en el 2012, sino que esa decisión la tomamos para el siguiente, en el 2015, de abrir el partido para la sociedad civil. Y ahí es donde nosotros presentamos una planilla de aquí, de San Salvador, de 24 diputados que jamás habían participado en actividades políticas. Gente que quería participar porque quería cambiar la situación del país y quería también que existieran cambios en la parte de la dirección. Fuimos a elecciones aquí en San Salvador, no habíamos ganado nosotros diputados ni como PSN ni como CN en las elecciones del 12. En las elecciones ya del 2015 y 2018, San Salvador nos ha dado dos diputadas, han sido mujeres. Hemos abierto los espacios para los jóvenes. Hoy en esta ocasión viene una planilla aquí en San Salvador diferente. En la libertad van jóvenes para el Parlamento Centroamericano. Bueno, la participación de la mujer se acrecentó dentro de las filas nuestras. Hoy, a manera de ejemplo, llevamos candidata a alcaldesa para San Salvador, para Santana y para San Miguel. Tenemos alcaldesas ya como la de Cojutepeque, la niña Lili, allá en Turín, y en varios lugares. La mujer ha venido tomando control, digamos, dentro de direcciones del partido. Y esos fueron los deseos que nosotros teníamos y los hemos visto y vemos que se han hecho realidad. Licenciado, en esta trayectoria histórica que nos hace de la refundación de ahora de concertación nacional, ¿están cumpliendo o están a punto de celebrar 10 años de esta nueva etapa? De cara a las elecciones del 28 de febrero del 2021, este día 3 de febrero, ¿se encuentran ya inscritos todos los candidatos y candidatas del PSN? Sí, así es. Estamos en los 14 departamentos, tenemos todas las planillas de diputados. En algunos municipios no estamos participando en temas de consejos municipales, pero en la mayoría sí, tenemos alrededor de ciento noventa y tantos municipios en los cuales estamos participando. Hay municipios, como en el caso de Chalatenango, donde la población son ciento y tantos, hay una sola urna y normalmente han sido asentamientos del FMLN. Muy difícil de poderlos penetrar porque trabajan juntos, han estado identificados durante la guerra. Entonces, en esos lugares incluso partidos como ARENA no están participando. Entonces, yo creo que todo el mundo, y especialmente ahora en esta elección, donde los recursos económicos han sido escasos, porque no dieron el anticipo de la deuda política, en el caso de los alcaldes no dieron el FODES. Entonces, esa situación ha venido, digamos, a provocar algunos problemas en el tema de la movilidad y de la participación. Pero estamos participando en los 14. Hemos visto un cambio diferente para esta elección. Hemos visto cómo la gente se ha estado moviendo a favor del partido. Han visto a un PSN que no ha sido confrontativo. Nosotros no hemos llegado a pelear con el presidente, ni con el frente, ni con ARENA. Hemos tratado de que todas las situaciones y las participaciones que hemos tenido, que perdure la concordia, ¿verdad? Ese ambiente que debería de existir. Evitamos, digamos, las discusiones. Pero eso quizás ha sido producto, digamos, de ese acercamiento que hemos tenido nosotros a la parte espiritual. Algunos miembros nuestros, incluso mi persona, entramos a un instituto bíblico. Estamos ya por salir de un instituto bíblico. Nos faltan cuatro materias. Y eso nos abrió, digamos, la mente para decir, miren, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que buscar, digamos, la concordia, buscar la sabiduría que solamente la da la palabra. Vimos nosotros cómo un presidente sale y grita, y dice, voy a vetar, y le contestan en una forma inmediata el resto de partidos políticos. Y vienen los choques. Vemos los resultados. Hemos visto esta semana, recién que estamos iniciando, hemos visto asesinatos. Dos personas mueren en un ataque. Y son cosas que no debería pasar. Pero ¿es producto de qué? De esa generación del odio que se está dando. Entonces, uno debe ser prudente. Primero Santiago le dice a uno, uno debe ser pronto para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. Y eso, digamos, no lo tomamos, no agarramos, digamos, esa sabiduría. Nos dice todavía, ya en una parte de Mateo, nos dice que Jesús dijo, vean lo que escuchan. Que uno dice, bueno, ¿cómo vamos a ver uno lo que escucha? Pero uno entiende el mensaje que le dice. Hay veces que uno escucha y debe de proyectarse y ver las cosas que pueden pasar si uno responde de una manera. Si uno responde con una palabra áspera, enciende el furor. Así que, en eso estamos. Así, esta reseña histórica por parte del secretario general del Partido de Concertación Nacional, quien nos ha hecho una línea del tiempo de cómo les ha resultado este proceso de renovación y de restauración del Partido Político Concertación Nacional. Diez años ya de trayectoria en esta nueva etapa y al regresar conoceremos cuáles son las proyecciones, cuál es la evaluación del secretario general y de su consejo nacional de los resultados de la Asamblea Legislativa y de los consejos municipales que lidera el Partido de Concertación Nacional. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Buen provecho si cena o disfruta de una bebida calientita para aprovechar de sintonizar y de conocer sobre el Partido de Concertación Nacional. Nos acompaña el secretario general, el licenciado Manuel Rodríguez. Licenciado, en el primer segmento usted prácticamente privilegió y honró el nombre del Señor Jesucristo. Hace relación a una reunión donde se encontraban tres personas, dos que le acompañaban y debo de entender que ponen todo el proceso y la refundación del partido en manos de Dios. Pero usualmente se dice, si sos cristiano de cualquier denominación, no te metas en política porque vas a tener problemas. La política con los principios y valores cristianos no pueden estar juntas, son agua y aceite. ¿Cómo han hecho ustedes para poder mantener ese equilibrio y debo de entender que ustedes en esta etapa de 10 años han decidido honrar el nombre de Dios? Amén. Mire, nosotros vimos a un FMLN en la guerra, en la época de la guerra. A mí me tocó vivirlo del otro lado, no del FMLN, sino que en la parte del ejército. Estuvimos ahí desde el 84 hasta el cierre del combate, que fue hasta el 92. Fuimos compañeros con Rodolfo Parker desde el colegio y también en el Estado Mayor y en las áreas donde nos tocó trabajar, tanto a él como a mi persona. Nosotros siempre hemos sido una persona, yo vengo de una familia militar también, y les decía que a mí me marcó mi vida desde que yo estaba en el sexto grado. En esa época yo no sé qué falla había cometido, qué falta, pero estaba castigado. Mi papá era profesor, en esa época era teniente coronel, y le tocaba dar una materia que se llamaba Don de Mando. Y me llevó, me dijo, mira, veníte, me dijo, no te voy a dejar aquí, me dijo. Y me llevó. Me hizo que me sentara en un escritorio, un cipote de sexto grado. Y él comenzó a hablar del Don de Mando y dijo, mire, y habló de la 5T. Habló de tino, tono, tacto, ternura y tolerancia. Y a mí me caló tanto esa clase, que cuando terminamos, yo me vine platicando con él. Mi papá era un militar, pero un militar suave, un militar con el que se hablaba tranquilamente. Y con un corazón especial, porque lo vi hacer cosas que a mis compañeros de colegio les extrañaba. Entonces, esas 5T me calaron a mí. Dije, bueno, él me decía, cada vez que tengas que hablar, cada vez que tengas que dar una orden o una instrucción, tú tenés que tener tino. O sea, tenés que pensar, tenés que ver qué es lo que realmente querés hacer. Debes de tener el tacto adecuado, buscar las palabras adecuadas para decir las cosas, tratando de no ofender, ocupar el tono correcto. Ser tolerante, porque hay veces cuando uno da una opinión, recibe respuestas duras. Respuestas de que la misma gente molesta, le contestan a uno. Y tiene que tener uno la tolerancia suficiente para aguantar eso. Y la ternura para ver a las personas como hijos, como seres humanos, como gente que puede equivocarse. Y la obligación que uno tiene de aclarar las cosas. Entonces, eso lo apliqué yo en la parte de la política, desde el principio. Desde que entré al partido, he tratado de llevar, como dice, la fiesta en paz. Hemos tratado de abonarle al país, de ser parte de la solución de los problemas, y no parte del problema. Y eso a nosotros nos permitió, digamos, poder revisar, digamos, la mesa estratégica que tenía cada instituto político. Yo el día de ayer tuve una reunión en la oficina del señor fiscal, que nos invitó por este caso de lo del FMLN, y le decía, miren, todos tenemos culpa de lo que está pasando. Todos. Anteriormente, en la época de que el PSN manejaba la Asamblea Legislativa, se hacían reuniones de la interpartidaria. Y participábamos todos los institutos políticos y conversábamos. Y le buscábamos solucionar los problemas allí, antes de que nacieran. De un tiempo para acá se suspendió la interpartidaria. Y comenzamos a alejarnos. El FMLN, en la mejor época, en la época de la guerra, allá en Cerro Gigante, un cerro allá cerca de Perquín, se reunió la comandancia general para hacer un análisis estratégico. Y ese análisis estratégico lo llevaron incluso hasta la época que dijeron, mire, y cuando estemos en elecciones, como partido político, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, tomaron ahí la decisión, no la decisión, sino que dijeron, mire, sería conveniente que en una campaña presidencial, el PDC se aparte y el PSN se aparte. Y que dejen solamente los dos trenes, el FMLN y ARENA, para que definan. Y ahí dijeron ellos, vamos a ganar la presidencia. Eso fue lo que sucedió. En las elecciones, cuando el presidente toma la decisión de que el enfrentamiento fuera solamente con el FMLN y ARENA, y que todos nos apartáramos, ganó el frente. Entonces uno dice, y ese documento nosotros tuvimos acceso, porque fue capturado, está publicado en una revista, análisis de la Universidad Nueva San Salvador, ahí está el documento, y es historia. Y se los recordé a ellos. Les recordé la mesa estratégica que tuvo ARENA para llevar al FMLN de la guerra, traerlos a ser los alcaldes, diputados, para que aceptaran y que vieran los cambios de la democracia. Y lo hicieron bien. Pero cuando termina la guerra, comienza el enfrentamiento político. Nosotros hemos estado polarizados toda la vida. Si el único momento que hemos visto aspectos de unidad nacional fue con la guerra con Honduras. Cuando fue la guerra con Honduras, todos los salvadoreños hablábamos el mismo idioma. Todos salíamos a comprar. Bueno, yo que estaba todavía en esa época, en quinto grado. Decía mi papá, mire, denme diez colones para ir a comprar un bono de la dignidad nacional. ¿Por qué? Porque no teníamos dinero para poder enfrentar la guerra. Y todo el mundo salía. Todo el mundo quería ir al frente. Y eso lo vimos nosotros. Pero después volvimos a la confrontación. Y se daban los pleitos. Y que fraude. Y que no sé qué. Y no hemos tenido paz. Y no hemos tenido unidad. Cuando terminó la guerra, nosotros dijimos, ok, hoy vamos a vivir, ¿verdad? Como dice aquel cuento, el cuento feliz, el final feliz. Donde todos van a vivir felices. Ese sueño se nos convirtió en una pesadilla, en un cuento de horror. Porque no paramos de confrontar. Seguimos confrontando. Llevamos este asunto hasta más allá todavía. No solamente en el periodo que estaba ARENA en el gobierno, sino que también en el periodo que estaba el FMLN. Y se dieron las confrontaciones. ¿Y cuál fue el trabajo del PDSA y el nuestro en esa época? Era de mediar, decirle, miren, sentémonos, platiquemos, espérense, cálmense. En el último, la última situación que nos tocó vivir fue el asunto de las pensiones. El gobierno dijo, no vamos a pagar 55 millones al fideicomiso de pensiones. Nosotros le dijimos, miren, nos van a bajar la categoría de riesgo de país. Dijeron, no, porque el fideicomiso de pensiones no es una deuda soberana. Y tiene razón. No es deuda soberana porque se adquirió con 43 votos. Pero nosotros se los adelantamos. Y eso fue lo que sucedió. No pagaron los 55 millones. Nos tiraron a menos triple C. Y tener una categoría menos triple C era para que nos negaran créditos. Entonces, todo eso lo comenzamos a señalar y le dijimos todavía, miren, es necesario que se sienten. Y ahí los partidos ganan. PDC y PCN jugamos un papel importante. Logramos que se sentara ARENA y el FMLN a ver el tema de pensiones, a sacar préstamos para poder pagar los bourbonos y no caer más bajo de la categoría. Lo vieron las calificadoras de riesgo y nos regresaron a la categoría anterior. Y esas cosas no lo hemos podido hacer con este gobierno. No lo hemos podido hacer. Y es necesario, digamos, manejar y tener la paciencia suficiente para no llevar la lucha hasta donde la han llevado. Porque la han llevado a la calle. Y eso definitivamente no le conviene al país. La imagen a nivel internacional que tenemos ahorita de que han sacado las armas de nuevo definitivamente nos está dañando. Y nos está dañando la inversión. Porque cualquier empresa que quiera invertir aquí en el país al ver eso se corre. ¿Cuál es la evaluación del Consejo Nacional sobre la bancada legislativa del PCN? ¿Cuál ha sido la evaluación? Porque en esa dirección los hemos visto tratar de concertar, de conciliar a pesar de cualquier circunstancia ustedes han estado tratando de apoyar al presidente Bukele para lograr el beneficio del país. Nosotros no hemos tratado de apoyar al presidente Bukele. Y esa es la equivocación más grande que la gente tiene en este momento. Nosotros hemos querido apoyar al país. Y le voy a poner ejemplos. Estuvo bueno de que llegara la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa. No estuvo bueno. no fue correcto. Habían diputados y diputadas del PCN ese día y... Sí, pero a eso es a lo que voy. Nosotros les dijimos todavía en una reunión el día sábado 8. Les dijimos miren viene un periodo difícil. Dos, el presidente ha hecho una convocatoria a la Asamblea General, a la Asamblea Legislativa porque no estamos reunidos dice él. Entonces le dijimos nosotros miren sentémonos convoquemos hoy sábado a la Asamblea abramos la sesión leamos el documento que ha mandado el presidente pasémoslo a la Comisión de Hacienda y vemos dejemos abierta la sesión para que el lunes que vengamos tengamos respuesta de la Comisión de Hacienda. De esa manera el presidente no podía llegar a decir miren no está reunida la Asamblea está reunida no están tocando el tema sí lo están tocando ahí está la Comisión pero al principio Arena dijo sí tienen razón pero de repente cambiaron y dijeron no quizás pensaron que el presidente no iba a llegar entonces empezaron no que venga y empezó ese machismo que no debe de existir en la política porque nosotros debemos de entender que el presidente es un hombre joven un hombre joven que necesita tener experiencias él dijo que iba a llegar y que iba a desarmar la Asamblea la Asamblea entró pero recapacitó y cuando salió no dijo voy a desarmar la Asamblea no lo dijo entonces son situaciones que uno dice bueno realmente no lo ha reconocido pero uno entiende de que no hizo lo que había planificado hacer sucedió sucedió eso después viene y dice vamos a interpelar al ministro de defensa yo le digo miren estamos en pandemia no lo hagamos ahora no es el tiempo hagámoslo después no hicieron caso no interpelemos lo interpelaron dice el presidente que la recomendación que va a dar la Asamblea legislativa no lo va a acatar entonces nosotros que es lo que dijimos miren ya aquí se dieron los hechos el presidente ya dijo que no va a acatar eso entonces hagamos una cosa dejemos que el pueblo juzgue y digámosles miren señores que el pueblo juzgue no lo vamos a condenar no vamos a decir que lo quiten ya ustedes escucharon las versiones ustedes tienen ya una idea de que es lo que ha pasado y paremos esto no van y van con la nota nosotros les decíamos miren a mi me hablaron dirigentes de mi partido de municipios y me dijeron miren y ustedes están interpelando al ministro y el ministro anda aquí repartiendo alimentos nos hacían quedar mal y yo le dije bueno y ustedes como lo saben porque el soldado me lo dijo un soldado que usted vio al ministro no no lo vi me dijo pero lo dijeron los soldados entonces definitivamente salió beneficiado el ministro de su imagen sí porque todo el mundo lo miraba a la par del pueblo llevándole la comida y como se miraban los diputados se miraban mal y eso nosotros lo hicimos ver pasa lo mismo con el director de la policía y ahí el diputado Beltrán Bonilla y el diputado del coronel Almendariz hicieron sendas exposiciones donde anticipaban lo que venía pero hay una cosa Raúl era el fiscal y él tenía que mantener su posición él votó en contra o sea en contra del ministro pero nosotros le decíamos a la gente miren ya vimos nosotros que el presidente no lo va a quitar entonces no nos desgastemos tampoco pero cuando viene el caso del director de la policía nosotros revisamos la documentación vamos donde un abogado y le dimos mire revisalo y me dicen si yo fuera juez aquí no hay mérito y se lo dijimos se lo dijimos inicia el proceso aparece Cristina como una buena fiscal atacando golpeando y todo eso la defensa que comienza a defender se defiende con un con un abogado con otro con otro y al final ¿qué pasa? le dice no miren que ustedes no lo pueden quitar el fuero si él ya renunció se va eso al juzgado y ¿qué es lo que sucede en el juzgado? el juez le dice no hay mérito que era lo que nosotros habíamos dicho el PCN ha estado anticipando las grandes decisiones los problemas pero no se le ha tomado en cuenta hay otra situación el FODES miren nosotros tuvimos presión de los alcaldes fuerte porque nosotros no votábamos con las modificaciones que se le ponían para que les entregaran el FODES nosotros no estuvimos de acuerdo cuando viene y piden 75 millones de dólares no estuvimos de acuerdo y después les voy a explicar por qué así dejamos en continuación que el licenciado Manuel Rodríguez nos explique en el siguiente segmento cuál fue el resultado de la gestión y de la propuesta sobre el FODES al regresar continuamos conociendo más de la vida de la trayectoria del partido de concertación nacional y cómo se preparan le preguntaremos al secretario general tienen ya un número proyectado de diputados diputadas y consejos municipales y al parlamento cuando regresemos el ministerio del medio ambiente y recursos naturales a través de su observatorio ha dicho que los fuertes vientos y las bajas temperaturas continuarán hasta mañana por la tarde abrigue a las personas de la tercera cuarta edad los niños las niñas y protejámonos todos licenciado ¿cuál fue el final de esa propuesta o de esa sugerencia que ustedes hacían sobre el FODES? mire el FODES nace el refuerzo al FODES nace con el asunto de los préstamos se acordó que un porcentaje de los préstamos iban a ir dirigidos hacia las alcaldías a través del FODES con la distribución que determina el FODES para que también las alcaldías pudieran colaborar en el apoyo digamos al ataque y a la defensa de este problema que tenemos de la pandemia esa fue la idea entonces de todo lo recaudado un porcentaje tenía que ir a las alcaldías las alcaldías tienen presiones están más directamente con la población están en el día a día y por eso era necesario también de que ellos tomaran medidas para prevenir el contagio del COVID eso definitivamente esa era la idea entonces se fija un porcentaje al principio comienza a caminar bien pero de repente empiezan las discusiones entre diputados de la asamblea legislativa y el presidente de la república ahí empezaron los roces y los cruces de palabra y los malestares acuerdos que llegaban fracciones como arena que se reunía con gente del gobierno llegaban acuerdos supuestamente se iban a aplicar en la asamblea pero cuando llegaban a la asamblea la fracción de arena estaba dividida y no estaban de acuerdo entonces por ahí viene una parte digamos de incumplimiento de parte de la dirección de arena y eso definitivamente son de las cosas que se les cuestiona ¿por qué? porque uno de político en el caso personal mío yo no tomo una decisión o un acuerdo con un gobierno o con una o con una fracción determinada si no tengo la seguridad de que toda la fracción está de acuerdo entonces eso no lo midieron ellos entonces tomaban acuerdos como cohena pero cuando lo llevaban a la fracción no tenían los votos entonces eso pasó digamos con el tema del FODES entonces viene y aprueban el ejecutivo más bien hace una solicitud de autorización de préstamo determinado en base al monto que ya le había autorizado o sea la parte que le tocaba o que le quedaba por finalizar arena y el FMLN le quitan de ese monto los fondos del ministerio de agricultura y ganadería y quitan de otras partes ahí que no estaban de acuerdo pero dejan en el decreto que deben de desembolsar 75 millones que era la totalidad si le hubieran aprobado el 100% del préstamo entonces meten el asunto de fobial como una manera de expresión para que firmen lo aprueban nosotros le hacemos ver a las fracciones decimos miren no son 75 millones es menos entonces no podemos exigirle cuando el decreto madre le determina un porcentaje y venimos ahora a exigir el monto total y sin haber dado o aprobado la totalidad de los créditos entonces nosotros dijimos no vamos a votar tuvimos presión de nuestros diputados lo aprueba arena FMLN PDC lo mandan a la presidencia el presidente lo veta regresa y ahí nos presionan a nosotros a través de los alcaldes nosotros le dimos miren esto no es legal esto no es legal no lo va a aprobar la corte de cuentas pero aún así nos presionaron y tuvimos que votar para superar un veto que tenían los votos para superarlo el FMLN arena y PDC pero nos presionaron a nosotros con nuestros alcaldes para que nosotros votara y votamos ¿cuál fue el resultado? hace tres semanas la sala de lo constitucional la declaró inconstitucional por eso pero en todos estos proyectos licenciado ¿qué gana el partido de concertación nacional? porque pareciera que ustedes tienen la proyección anticipan son estratégicos asesoran concertan dialogan a veces en la mayoría de los casos no los atienden y termina generándose lo que ustedes habían propuesto ¿qué ganan ustedes electoralmente? nosotros electoralmente lo que ganamos es que la población al enterarse como lo está haciendo ahora va a tener que meditar nosotros hemos hablado con gente de nuevas ideas hemos hablado con gente de ganas hemos platicado con arena hemos platicado con todos conversamos y a nosotros nos preguntaron miren y ustedes que son y directamente gente del gobierno nos ha preguntado y nosotros le hemos dicho miren nosotros somos un partido de oposición pero somos una posición constructiva no una posición destructiva aquí los partidos han tomado la decisión de ser oposición destructiva y se tiran al barranco y quieren que nosotros lo sigamos eso no podemos hacer esa oposición constructiva y dentro del análisis y la proyección estratégica que el consejo nacional y usted como secretario general han desarrollado como considera que va a generar resultados electorales el 28 de febrero se van a mantener van a bajar un poquito o van a subir mire nosotros hemos visto el terreno yo como le repito nuestros diputados no son diputados que iniciaron campaña hace dos meses nuestros candidatos no son de campaña de dos meses ellos cuando ganaron al día siguiente estaban en el terreno nuestros diputados al día siguiente estaban viendo las necesidades de la población tenemos diputados que son los más marcados más marcados o sea que el peso de la bandera todavía se sentía y marcaban por la bandera mucho pero tenemos Chalatenango Aguachapán Cuscatlán Cabañas que ahí tenemos a los diputados más marcados o sea que la misma población le ha reconocido más gente le ha reconocido la labor de nuestros diputados y eso lo estamos viendo nosotros bueno don Raúl Beltrán también está muy bien posicionado en la libertad mira don Raúl ahí anda trabajando con las pipas y las campañas de fumigación sirviéndole a la gente entonces en la medida de que la gente se dé cuenta que es necesario contar con diputados que no lleguen a estorbar y digo estorbar de los dos lados porque un partido oficial puede estorbar y un partido de oposición también puede estorbar ¿por qué? porque si llegan con la intención de chocar definitivamente no nos va a servir nada estas elecciones que tenemos la crisis que viene para este año es grave y la del siguiente año difícil si nosotros no logramos concertar conciliar dentro de la asamblea legislativa y afuera de la asamblea legislativa con el ejecutivo y con el poder judicial definitivamente el futuro es negro ¿será la gran sorpresa el PCN en estas elecciones? nosotros eso es lo que esperamos nosotros no queremos decir mira nosotros vamos a tener 30, 40, 100 no nosotros sabemos el trabajo que hemos hecho conocemos el trabajo y sabemos donde está nuestra confianza porque la falta de recursos económicos que tenemos hoy sabemos de que tenemos un poder detrás que está ayudándonos porque hemos visto su mano de poder en todos estos eventos electorales hemos confiado en el rey de reyes y señor de señores haya sido nuestra confianza no hemos visto como David porque así como David nos tocó a nosotros entonces nosotros que es lo que hacemos recordamos donde hemos visto la mano de Dios en el pasado y lo vimos en la creación del instituto político lo vimos en las elecciones del 2012 lo hemos visto en todas las elecciones siguientes hemos visto como el señor ha estado operando y nos ha estado bendiciendo hemos sido la fuerza política que ha venido creciendo y hemos sido la fuerza política que hemos tratado de aprovechar la sabiduría que esté escrita en la Biblia porque nos dicen a nosotros mira si alguien te grita no le contestes de la misma manera la palabra suave la palabra dulce apaga la ira pero si vamos a salir contestando de la misma manera como lo hacen otros institutos políticos no vamos a asegurar una concordia y un ambiente conciliador y concertador que necesitamos ahora los salvadoreños más que nunca en este periodo de crisis porque viene una crisis mundial una crisis mundial el endeudamiento que están teniendo los países pequeños los países pobres como el Salvador se está generalizando y un país pobre está sujeto a aceptar órdenes de los países grandes y eso es lo que hay que evitar licenciado este día se conoce la encuesta de la universidad tecnológica por el CIOPS su centro de investigaciones y cuando menos lo esperábamos aparece que el alcalde del municipio de Guazapa del partido de concertación nacional es el mejor evaluado a nivel nacional ¿qué opinión le merece este reconocimiento? fíjense que don Armando tomó el ejemplo de los diputados nuestros nuestros diputados se quitan el chaleco después de las elecciones y van sin chaleco a servirle al pueblo don Armando a él no le interesa si una persona es identificada como FMLN como Arena como PDC y eso le ha permitido ganarse el cariño y el respeto de la población y esa es la ventaja de llevar ahora el rostro en la papeleta de alcaldes porque la gente va a evaluar ahora va a tener la oportunidad de reconocer a las personas que si realmente están trabajando en la de diputados ya lo vimos y nosotros nos sentimos tranquilos de que vamos a encontrar en la población salvadoreña mucha gente que va a marcar rostros del PSN que van a marcar nuestra bandera porque se necesita concertar y conciliar si no lo hacemos como decía buena diputada si no concertamos la regamos licenciado Manuel Rodríguez quiero agradecerle por esta amena conversación por una charla diferente cuesta mucho encontrar un político la máxima figura representativa de un partido político que honra y glorifique el nombre de Dios creo que es algo que definitivamente ahí están los resultados y por eso han venido en ascenso le deseamos lo mejor en estas próximas elecciones y su mensaje de despedida con los televidentes y cibernautas gracias definitivamente como les decía este fin de mes va a ser un fin de mes especial tenemos problemas con la pandemia hay que tomar las medidas de distanciamiento hay que cuidarnos pero tenemos un compromiso con la patria la patria no necesita hoy más que nunca necesita de hombres y mujeres que puedan buscar esos acercamientos y esa concertación que se necesitan y a esa a la que lo estamos invitando que nos acompañen en este esfuerzo y que saquemos al país del hoyo al que nos están llevando a una posible dictadura que nos ayuden a poderlo salvar muchas gracias y buenas noches así las palabras del licenciado Manuel Rodríguez secretario general del partido de concertación nacional que nos ha expuesto cuál es la planificación y el desarrollo estratégico para el día de las elecciones 28 de febrero del 2021 sabía usted que la persona que decide quitarse la vida no quería suicidarse sino que quería resolver un problema que lo agobiaba busque un amigo significativo con el cual usted pueda compartir ese problema que tiene prevengamos el suicidio en El Salvador abracemos la vida que Dios les bendiga los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora de esta estación bebé y de esta